Antes de comenzar la nota, mandamos un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos y compañeros de esta chica que desafortunadamente fue hallada sin vida, tras ser reportada como desaparecida hace una semana. El problema también, compas, es que las autoridades del desgobierno de la Ciudad de México, y me refiero a la Fiscalía, no hizo bien su trabajo. No investigaron por donde no es que debería de haber empezado primero, pero todo se hace al mismo tiempo, afuera y adentro, y van a saber por qué. Carolina Estefanía Martínez Sea, de 22 años, estudiante de la ENA, a quien se reportó como desaparecida el pasado miércoles 13, fue hallada sin vida dentro de su casa en la Alcaldía Álvaro Obregón. La Fiscalía General de Justicia de la llamada Ciudad de México informó que luego del reporte de la desaparición, agentes de la policía de investigación localizaron el cuerpo, presuntamente sin signos de violencia. Ayer el INA emitió una ficha en la que informaba sobre la desaparición de Carolina y pedía apoyo para localizarla. Detalló que la joven salió de su hogar en la Alcaldía Álvaro Obregón, momento en que ya no se tenía noticias de ella. Asimismo, precisó que vestía blusa negra y pantalón con estampado rosa, azul y blanco, y que la Fiscalía Local había activado la alerta de búsqueda del estudiante con el número expediente que aquí aparece en esta publicación. El hallazgo del cuerpo ocurrió después de que el MP de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón inició la indagatoria correspondiente, ordenó la elaboración inmediata de la foto volante respectivo, e instruyó rastreos y la activación de protocolos de búsqueda realizados por agentes de la Policía de Investigación. Posteriormente, personal de la Fiscalía de Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas realizó el análisis de videocámaras privadas así como de telefonía con resultados negativos, lo que permitió establecer que posiblemente la joven de 22 años se encontraría en su domicilio. Las autoridades realizaron trabajos de gabinete y campo y confirmaron que Carolina estaba en su casa, en la alcaldía de Álvaro Obregón. La Fiscalía se encuentra en espera de la necropsia para establecer las causas de la muerte de la joven en tanto personal de Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, brinda el acompañamiento correspondiente a la familia. Fíjense lo que se pudo haber evitado, compas, de hacer las cosas bien y que se pudiera inmediatamente establecer qué fue lo que pasó. En estos momentos ya estaríamos informando qué fue lo que pasó con ella. O sea, no investigaron desde su casa. Siempre tiene que hacerse todo al mismo tiempo, compas, revisiones exhaustivas en todos los puntos donde ella pudo haber estado, en el traslado y otras situaciones. Pero para que vean, se fueron solamente con lo de afuera, 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 afuera. Sin establecer si estaba dentro de la casa, si había un lugar donde pudiera haber encontrado o hallada sin vida. Y ese es el problema que ahorita está pasando o que todo lo hacen mal. Porque de algún modo, no es que lo hagan a propósito, es que hay gente sin experiencia a veces. Y están contratando como los tiempos del viejo PRI. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el viejo PRI de los ochentas y noventas? ¿Cómo se hacían las investigaciones? El que lo sepa, pues ya sabe de la realidad de la situación, ¿no? Lamentamos de verdad mucho y ojalá que esto pronto se esclarezca para que la familia pueda pueda hallar esta justicia que se requiere y saber qué fue lo que pasó. De verdad. Escrito, por cierto, por Sara Pantoja a través de Proceso. Saludos, compas.